Ya regresamos del corte, y ahora vamos a descubrir quién es nuestro invitado especial. Regresamos, diviértete transmitiendo desde... estamos en Tonalá, muchachos. Así es, desde el circo Hermanos Mesa, que se encuentra aquí frente a las canchas de Santa Cecilia. En Tonalá, Jalisco, porque creo que hay otro Tonalá también. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá en otro Tonalá. ¿Dónde? Estoy muy enojado. ¿Por qué estás enojado, amigo? Porque pusieron la mesa muy alta para comer. No, es que en estas mesas comes parado, mira. Te paras aquí y aquí comes. Él no va a alcanzar a comer, hijo. Eso es lo que no sabes. Sí, ¿verdad? Claro. No, no, no. Depende de las estaturas. Mira, si viviera Lalo Armendia, comía en esta. Tú vas a comer, ¿qué será? En esta, más o menos, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Ah, muy bien. Pues ya, hay que crecer mucho, muchachos. ¿Te quedaste chaparro? ¿Cuántos años tienes? Siete. No, así hay que comer más. ¿Y tú cuántos años tienes? No, no te creas. Hay que dejar de comer. Anda, bolado, porque fue a trabajar a Zacatecas. Y no nomás a Zacatecas, de ahí todavía se fueron a, ¿a dónde? A Guanajuato. ¡Oh! ¡Oh, no, güey! Pues se angeló. Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Bien. Así de flaco va a quedar. Y él está enojado porque no lo llevaron. ¿No te llevaron? ¡Oh! Pero vas a crecer. Pero a Guanajuato sí fuiste, ¿no? Sí, a Guanajuato sí. ¿Sí? Y que se asustó con una muchacha, una momia. No, esa era una momia, era la suegra de tu papá. ¿Quieres ser mi momia? ¡Oh! ¿Verdad? Está bueno, está bueno, estuvo bueno. ¿No le gustó el chiste? ¡Ah, sí, está bueno, estuvo bueno! ¡Sí me gustó! Está bonito. Está tierno, está bien. A ver, chiste, chiste, chiste. Chiste, había una vez. Trus. Chiste. Un chiste, un chiste, un chiste. Ese está bueno. Este está bueno. Este está bueno. Chiste. Está bueno también, está bueno. ¿Quieres un chiste rápido? Ah, vale. No, 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 no es de tu show. A ver. ¿También, también me aviento un chiste? ¿Qué? Ahí te va. A ver, a ver. Es que pestañitas tiene la cara como la gasolina. ¿Saben cómo? Cada vez más cara. Mira Saiyajin fase 5 en región 4. ¿Ya tiene su chiste? Está con el niño que dice, mamá, mamá, los frijoles se están pegando. Dice, pues déjalos que se maten. Yo me sé otro pior. ¿Pior? Otro pior. A ver. Y resulta que el niño dice, ay, mamá, fíjate que tengo muchos bichos en la cabeza. Ay, mi amor, son piojos. ¿Ya ves? Mira, por eso tienen los dos pelos rojos. ¿Y qué hago? No te preocupes, echen un litro de alcohol y un puño de pierra. ¿Y eso para qué? Se van a poner evros y se agarran a pedradas. ¿Me entendiste? ¿Que nos cuente uno? Uno. Que nos cuente uno. ¿Chiste? Chiste. De los limones ya nos lo dijiste como 20 veces. No, ya, ya. Que lo atropelle un coche. Que limón y que... Ya, ya, ya. ¿Ya te parece que había una avestruz? Van seis veces que lo cuentan. Es que era diferente a avestruz cada vez que lo cuento. Es que son los más rápidos que están. Lo anervian a uno. ¿Quieres un chiste rápido? Sí. Ahí te va otro. Este te lo tengo. ¡Ah! No, mejor dejémonos de chistes malísimos mientras pensamos en cuál. Les voy a presentar, él es nada menos y nada más que... Anthony. El acto de pulsadas a gran altura. ¡Aplauso fuerte! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Él es Anthony! ¡Fuerte el aplauso! ¡Señor! ¡Qué bárbaro! ¡Más fuerte ese aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Sí suda la gota gorda! O sea, está bastante fuerte este tipo de ejercicios de acto. ¿Cuánto tiempo entrenando? Ensayándolo y realizándolo. Ensayándolo aproximadamente, digo, fue un año y ahorita trabajando lo llevo igual que como medio año apenas. ¿Es difícil aprenderlo? ¿Cualquier persona lo podemos aprender o si tiene alguna cierta edad o alguna cierta dificultad para hacerlo? Sí, sí tiene dificultad. Más que nada mantener equilibrio y fuerza. ¡Oh! ¿Podría hacerlo él? Ya me vio con cara de que no. ¿Él? ¡Ah! ¿El Goku? Más o menos. ¿Yo? ¡Ah! ¡Es todo! Bueno, pues si tú quieres ver este tipo de actos tan espectaculares que están aquí, como mi amigo Anthony, es muy sencillo. Así está con nosotros al circo, hermanos. Mesa. Lunes a sábado, 2 funciones, 6, 15 y 8, 30. Y domingos, 3 funciones, 4, 6, 15 y 8, 30. ¡De la noche! Así es que... Ay, disculpen, estamos dirigiendo cámaras y todo porque nos faltó un elemento. Y estamos ahí... Tengo que estar yéndome a las cámaras cada rato, ¿eh? Lo que estamos preguntando está. ¿El mago lo podrá hacer? ¿Qué? Sí, sí puede hacerlo. ¿Para una de manos como él? A ver, ahí va pestañita. ¡Ándale! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Aplaudan! A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Conmigo en los pies. ¿Contigo en los pies? ¿Cómo contigo con los pies? ¿Eh? ¿Eh? Ah, que ponga los pies y que él te los va a detener. No, es... No vas a poder, ¿no? ¡Arriba de sus pies! ¡Ah! ¡Con trabajos me puedo yo! ¿Cómo, cómo es tú? Es que quiere que me pare de cabeza y él se para arriba de mis pies. ¿Sí? Él te podría detener a ti así. Es más, muéstrale para que vea cómo lo detienes. ¿No? Sí, mira, él te pone así y ya. Muy sencillo, por favor. Mira. Dele cloroforio. No pasa nada, no pasa. Aquí te cuidamos. No pases del piso. ¡Firmes! Cierra los pies. Listo. Va. Listo, una... ¡Duro los pies! ¡Duro los pies! ¡Duro los pies! ¡Duro! ¡Más duros! ¡Más duros! ¡Más duros! ¡Fuerte, fuerte! ¡Así como... Como las marionetas del mago! ¡Manda un corte! ¡Y vamos a un corte comercial! Ok, vámonos. ¡Aplábanle fuerte! ¡Aplazoooo! ¡Diviértete! 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 ¡Diviértete con el mago Albert! ¡Con los juegos! ¡Con la magia! ¡Con la música! ¡Y con todas las sorpresas que te tenemos! ¡Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas a un superprecio! Llámanos 3344-9114 o bien en www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete!